¿Entiendes? Ese es el problema, ese es el gran problema que vamos a tener, ok. Upa, y bueno, vamos a contestarle a este señor que se llama Luca, Luca Mencini, que no tiene nada, es una L nada más, lo que aparece, y me dice, todo bien, esta va a ser mi PC, ¿qué opinas? ¿Por qué? Ay, punto, si comas, por favor, todo bien, coma, esta va a ser mi PC, ¿qué opinas? Yo soy un capo, seguí así, papá. Vamos a ver, gabinete, cooler master, me da lo mismo, RGB, me da lo mismo el gabinete, ponelo arriba de la mesa igual, no importa, gabinete me da lo mismo. Gigabyte, fuente Gigabyte, 650 Watt, 80 Plus Bronze, bien, Mother MSI Z390, OZ390 UD, ok, la conozco la madre igualmente. Procesador Core i3, Core i7, 9700KF, 6 núcleos, 12 hilos. Acá tenés un problema, el 9700 no es de 6 núcleos, 12 hilos, es de, ese es el detalle, el Core i7, no sé quién te dijo esto, pero el Core i7, 9700 es de 8 hilos. No sé quién te dijo ese dato, no sé quién te dijo ese dato, mirá, ¿qué tenemos? 4 i7, 9700 es un procesador de 8 hilos y 8 núcleos, no son, detalles a tener en cuenta, detalles a tener en cuenta, primero que nada. Este dato está mal, ¿bien? Este dato está mal. Memoria de 16 GB de DR4, 2x8, vamos a ver qué memoria nos pide. ¿Qué memoria nos pide? No, está bien, perfecto. Tipo de memoria de DR3, DR4, 2666, perfecto. No, me pide, está bien, es lo que nos pide el procesador. Y, ok, el Water Cooler y el Capitán, pa, esto está bueno. Es Capitán, no Capstain, pero bueno, no Campstain, 120, es de un solo cooler, está buena esa. Discódigo de SSD, 240 más Western Digital de 1 TB. Bueno, está bien, y una gráfica RTX 2070 Super, 8 GB de DR6. Único detalle, único detalle que yo tocaría ahí, primero detalle es esto de aquí. Estos en Core i7 son, vamos a ver si el KF son esa cantidad de núcleos, pero el KF tendría que ser igual, básicamente. Vamos a ver, o capaz que me estoy jugando yo, o me estoy jugando yo. No, lo mismo. El KF, que es este de aquí, el KF son 8 y 8. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuál es el problema? El problema es que tenés 8 hilos, 8 hilos de cocción. Entonces, acá viene la parte complicada. Esta viene la parte complicada. Antes por un 9700, en este ensamble, yo antes que por un 9700 me iría por un 9900. Ya sé, detalle es que hay mucha diferencia de precios, ese es el gran problema. Pero, no sé, no sé, no sé. Eh, 9700. Mensajera cruel de nena. Y vamos a ver. A ver, sí, en principio estaría bien, estaría bien. Yo si fuera un KF de otra generación, que fuera de séptima, de, o sea, fuera de octava generación, te digo que sí, automáticamente. Porque son, los Core i7 históricamente son procesadores que tienen doble cantidad de núcleos. Doble cantidad de núcleos, de hilos que de núcleos, perdón. Que sería así, 12 hilos, 6 núcleos, por ejemplo. El detalle es que este procesador no, este procesador tiene únicamente 8 núcleos. Lo cual es un gran, es un problema. Lo cual es un problema, un rendimiento. ¿Vas a usarlo para jugar solamente? Si lo vas a usar solamente para jugar, y con esa gráfica, estaría bien. Pero te va a limitar un poquito en productividad. Si no lo vas a utilizar para productividad, solamente lo usas para jugar, está bien. Estaría bien. Pero después, el resto de los componentes, ¿qué te puedo decir? A ver, es una fuente, está bien, 650W. Estás un poquito justo, 650W, para esta gráfica. Estás un poquito justo. Va, estás un poquito justo, vamos a ver. Vamos a ver cuánto consume esta gráfica. Quiero ver cuánto consume esta gráfica. Eh, vamos a ver qué. Debug es mío, vamos a ver. Me dice, no está súper. Quiero ver el consumo. Vamos a ver, precio recomendado, 650W. Sí, yo me esperaba un poquito más. Me esperaba un poquito más. Bien. Lo que te pide, de un momento, son 650W, está bien, perfecto. Yo me suelo mezclar porque, ahí me de, por lo general, en gamas muy altas, suelen tener un consumo muy elevado. En GeForce no pasa tanto. Pero bueno, en principio está bien. Buena madre, o sea, la madre de C3, C6. ¿Qué te puedo decir? Una madre tope de gama, ¿qué te puedo decir? Bien. El profesor está bien, la cantidad de memoria está bien, y el disco duro está bien, en principio estaría bien. No tengo nada que decirte, más allá de, del gabinete, qué sé yo. El gabinete es una cuestión de gusto siempre. No se puede discutir el gabinete. Porque hay gente que le gustan los gabinetes más llamativos a gente que no. Vamos a ver qué gabinete es. Gabinete, mientras que sea un gabinete de un buen tamaño, básicamente, que pueda soportar esa gráfica. Sí, es un gabinete relativamente grande y está bien. Yo lo único dato que tomo en cuenta al momento de elegir un gabinete es el tamaño. O sea, en este caso, por ejemplo, el hecho de que soporta de radiadores grandes, soporte de los gráficos de gran tamaño, nada más. Pero soporta más el SATAX, entonces, impecable, no habría problema. Buen gabinete, está bien. Y poca cosa más que contar realmente. En realidad está bien, el detalle es este. El detalle es, por lo menos en este procesador, es el hecho de que son 8 núcleos físicos nada más. No tenés doble hilo. No tenés los dos dobles hilos. Pero, está bien, está bien, está bien dentro de todo. Si es únicamente para jugar, tenés en cuenta esto. Si es únicamente para jugar, no vas a tener ningún problema. Porque incluso este 9700 soporta incluso una, puede llevar una 2080 TDI sin ningún problema. Una 2080, una 2080 TDI sin problema. Pero entonces, impecable, poca cosa que comentar realmente, o sea. Ya, poca cosa que comentar. Bien, bien. Yo, el único cambio que yo le haría particularmente es que me iría, trataría de ir por una fuente de una certificación mejor. Bien, capaz que no de 650 Watt por una, oro por ejemplo. Por ejemplo. O de 700 Watt, una cosa por el estilo. Pero si no te alcanza, no hay gran problema. Si no te alcanza para comprarte otra más grande que esta, quedate con esta, no me molesta. Y bueno, a ver. Roger Espejo me dice, tengo esta PC. Koli 7, 2600K. 12 GB de RAM. DDR3. 1333. Bien. Una Asus. 67. Una 650. Una 650. Una 750 Seasonic. Focus M MULVER. Recientemente me hice un Ryzen 9 3900X. Junto con una RTX 2800 Super. Quise vender o regalar esta PC Pero fui mi primer PCM Y me entró nostalgia y ahora quiero Upgradearlo, o sea Actualizarla básicamente Obviamente voy a cambiar la playa de video Estaba pensando en una RX 580, en una 590 Una GTX 1650 Super 1660 Super Pero mi duda es si la madre lo soportará, si va a ser bastante Cuello botella, mi antigua PC Usa La usé para uso Visión de programación y juegos Detalle parecido a lo que le comentaba A la otra persona Esta gráfica, esta madre es una madre Que ya tiene su tiempo No sé cuánta vía útil le queda Básicamente Y más si te lo usas en un museo muy intensivo Seguramente los condensadores Ya tengan un cierto desgaste Supongo yo que En una gama de estas Los condensadores serán un poco de mejor calidad Bueno Son condensadores de Estados Unidos Puede ser que dure un poco más Y en cuanto a lo de Que si van a soportar o no Vamos a ver que Esto tendría que tener El procesador 2.0 Bien Esto tendría que tener El procesador 2.0 2.0 16x No te va a hacer cuello de botella A ver Lo que tú me estás queriendo decir Es que El PCI 2.0 Te va a dar cuello de botella Con una gráfica PCI 3.0 No No, realmente no Porque A día de hoy La mayoría En este caso Y más A ver Tú me estás diciendo Que quieres cambiar Por una gráfica AMD Básicamente Una 580 Una 590 La 580 Tanto la 580 Como la 590 A día de hoy No llegan a utilizar 8 hilos De No llegan a utilizar 8 hilos De 16x Perdón 8 hilos De 3.0 Tampoco O sea Por lo tanto No llegan a utilizar Realmente Los 16 hilos Del 2.0 La 1660 Super Puede que llegue a utilizar Si Puede que llegue a utilizar Los todos Pero realmente No te pienses Que Que va a ser Un gran cuello de botella Lo que puede llegar a ser Un cuello de botella Es con una gráfica Como por ejemplo A día de hoy Como una de Navi Por ejemplo Con una Navi Que utiliza Que está pensada Para utilizar PCI 4.0 En determinados momentos La transferencia De datos Que vas a precisar Como es una gráfica Son gráficas Que utilizan Memorias mucho más rápidas Puede llegar a tener problemas Pero con Gráficas De gama media Como serían estas Las gráficas Que tú me estás diciendo Son gráficas De gama media A día de hoy Gráficas de gama baja Directamente O gama media baja No creo que tengas problemas Por el Puerto PCI Express En principio Lo que puede llegar a tener problemas Es con el procesador Más que por el puerto Bien Yo que tú Lo que harías particularmente Es buscar Alguien Por ejemplo Pondríamos Y alguien Que lo haya probado Por ejemplo Con una Con Una RX Bien Que lo haya probado Con una RX 580 Que lo haya probado Este procesador Con una RX 580 Vamos a ver 2017 Por ejemplo Pero supongo yo Que va a funcionar bien Es un procesador De 8 hilos Y 4 núcleos Tendría que andar bien El detalle es No Yo no diría Ni una RX 590 Ni una RX 660 Por ejemplo Porque me parece Que vas a tener Un poco de cuello botella Vamos a ver aquí Vamos a mirar lo mismo Vamos a comprar lo mismo Que era en el anterior Que era mirar Sí El detalle es que No está completo Vamos a mirar El consumo de procesador Y el consumo de Vamos a ver acá Por ejemplo El consumo de procesador Y el consumo De la gráfica Cuanto tira Cuanto tira El procesador Y cuanto tira La gráfica Sí Me pasa que este juego Particularmente No es un juego Que tira mucho El procesador Tampoco Pero aparentemente Está bien Tendríamos que ver En algún otro juego En algún otro juego Por ejemplo Que utilice Más procesador Sabemos que Con este Por ejemplo Con el FX Este juego Se moría Básicamente El procesador Estaba al tope Todo el tiempo Bien Se pegó 30% Y La gráfica Está al 67% Bien Por ejemplo Acá tenemos Una diferencia ¿No? Este es un procesador De segunda generación De Intel Bien Y el procesador Está al 20% Y está bastante mejor Detalles que va a ser Todo el test Básicamente Todo el test Nada más Purk Por ejemplo También es un juego Que sirve bastante Para medir Porque dentro De juegos Competitivos Es un juego Que tiene bastante Está bastante Mal optimizado Ok Vamos a ver Acá por ejemplo Procesador Bien Procesador total 29% Y este juego Es un juego Bastante Que tira Bastante exigente Entre lo todo Está casi todo en alto Bien Gráfica al 100% Procesador Al 67% Esto es Un Battlefield ¿No? Battlefield 5 Es un procesador Bastante Que tira Es un juego Que tira Bastante De procesador Ok Esta persona Creo que Por lo que estoy viendo Acá Que les habilitó El helper trading Básicamente Para que aumentara La frecuencia Supongo Estos son 2700 En realidad Pero la diferencia Entre cuando 2600 Y 2600 No es tanto Tampoco No se espere Que sea Amismal Tampoco Eso Esto es un doom O algo así Que tendría A ser Con De momento Lo veo Bastante bien Lo veo Bastante bien En general Tendríamos que Ya te digo Lo que yo te recomiendo Particularmente Es eso Es que busques Videos Yo lo que suelo hacer Es eso Buscar videos De las configuraciones Esas conexiones Exactas 100% Yo lo que Acá lo que me fijo Cuánto está La gráfica Cuánto uso Tiene la gráfica Y cuánto uso Tiene el procesador Acá por ejemplo Tengo el procesador De 50% Y tengo El total De procesador Básicamente Este de abajo Es todos los procesadores Todos los núcleos Y cuánto está La gráfica Entonces esto quiere decir Que si acá La gráfica Está al 100% Y los procesadores No están Muy exigidos Es que no hay Cuello botella Básicamente O por lo menos El procesador No está haciendo Cuello botella Sí En principio No habría problema En principio Debo decirte Que no habría problema Entre esa combinación No habría problema Detalle Tendríamos que ver Qué tanta vida útil Le queda esta madre Básicamente Lo que yo particularmente No entiendo Es por qué Porque compraste Un procesador Un Core i7 2600K Porque compraste Un procesador Core i7 Con una gráfica De gama media No entiendo Eso es algo Que yo nunca Voy a entender Porque O sea Hay mucha gente Que hace eso Hay mucha gente Que hace eso Busca un procesador Tope de gama Y le pone Una gráfica De gama media Una gráfica De entrada En su momento Estaba En esta época Estaba la 560 Estaba la 540 Si no recuerdo mal Estaba la 550 La 550 Ti La 560 La 570 La 580 Y la 590 Y vos pusiste Una de gama media Básicamente 560 Y la 560 Y la pusiste Con un procesador De gama alta Un procesador De 2600 No sé No tiene mucho sentido A veces Las combinaciones Que hace la gente No tiene mucho sentido Es como que A día de hoy Tú me pusieras Un 8700 Con no sé Con una 1050 Por ejemplo O con una 1060 No tiene mucho sentido Por lo menos No para jugar En determinados momentos No tiene No sé si se entiende Pero bueno Está bien Está bien Así lo hiciste En tu momento Te habrá servido Y poca cosa más Realmente No quería que se hiciera Demasiado largo Este video Pero bueno Ya veo que se me fue Bastante largo Porque había Hay cosas que había Con contestarles Que había cosas Para contestar Que eran Llevar su tiempo Y bueno A despedirme Me quería despedir Con esto Con Con este último comentario Bueno Ahora sí Nos vemos en la próxima A luego Seguramente voy a cortarlo En dos partes Porque ya veo Que se miden 50 minutos Así que Este video Ustedes lo van a ver En dos partes